Como lo dijo el presidente Andrés Manuel, en Guanajuato el gobernador gobierna, pero no manda. En Guanajuato no hay seguridad, no hay certeza de llegar a tu casa viva, vivo. Gisela era una extraordinaria compañera y aunque no lo hubiera sido, no merece ser asesinada. Y menos nuestro regidor, nuestro compañero Adrián Guerrero, que tanto de verdad ha trabajado por Morena. Era un líder, era un líder sindical telefonista y Gisela era una extraordinaria dirigente también. Ya sé que no puedo llamar a traer al gobernador. Le solicito al gobernador de Guanajuato, a Diego Sinué, que sea de verdad, que tenga una propuesta humanista, que nos entregue su propuesta de seguridad en Guanajuato y que destituya inmediatamente al secretario, al fiscal y al secretario de seguridad.